Jefe de la OMPE, Mariano Cucho, supervisó la labor de las oficinas descentralizadas que organizan las elecciones 2016. Cerca de 900.000 peruanos residentes en el extranjero deben ir a las urnas en las elecciones generales 2016. Instituciones del Estado se comprometen a contribuir con la OMPE para el adecuado desarrollo de los comicios generales del próximo 10 de abril. Organismo Electoral pone en marcha programa de voluntariado para orientar a ciudadanos el día de la jornada electoral en Lima y el Callao. OMPE plantea alianza estratégica con empresas para capacitar a miembros de mesa que cumplirán funciones en las elecciones 2016. OMPE destaca compromiso de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de brindar seguridad a próximos comicios. Partidos y alianzas que logren representación en el Congreso recibirían financiamiento público directo el 2017, informaron en diálogo electoral realizado en Piura. OMPE. 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 OMPE.